hola y bienvenidos a su canal de se learning soy elena y les compartiré tutoriales sobre salud vida dietas recetas terapias y belleza recolecta los rollos de papel y conviértelos en unos murciélagos coloridos para decorar en halloween y requieres un rollo de papel cantidad necesaria molde de alitas y rostros de murciélagos coloridos papel de colores colores sugeridos verde morado y anaranjado plumón o lapicero lápiz tijera punzón o aguja cordón o soguilla o pabilo crayola o crayones cola sintética cartulina y esponja y no esperemos más empezamos para realizar esta guirnalda de murciélagos coloridos lo que deben hacer primero es descargar nuestros moldes en donde está publicada tanto las alitas como los diferentes rostros de nuestros murciélagos que ya están publicadas en todas nuestras redes sociales ahora sí empezamos yo les recomiendo para realizar esta guirnalda recolecten la cantidad de rollos que ustedes tengan en casa también pueden emplear los rollos de cocina que los cortan a la mitad y les sale para dos murciélagos lo que van a hacer primero es van a descargar lo que ustedes han descargado nuestros moldes acá tengo el de las alitas que le he pasado a una cartulina para que luego luego lo pueda transferir a nuestros papeles de colores yo he sugerido el color anaranjado verde y morado ya que son los colores muy característicos de estas fechas del mes de octubre que es halloween en ustedes también pueden también emplear en color negro tanto papel color negro como cartulina yo he sugerido este colores de papel ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo he empleado estos tres tonos como ustedes ven acá en la guirnalda las tengo con alitas verdes anaranjadas y morada ahora siguiendo nuestra secuencia voy a transferir nuestras alitas en el color del papel morado coloco mis alitas sobre mi papel y lo que hago es pasar con la ayuda de un lápiz si no tienen lápiz pueden emplear algún lápiz de color de preferencia del mismo color del papel que están empleando una vez que ustedes ya han transferido el diseño lo que vamos a hacer ahora es recortar cuando ustedes recorten giren siempre el papel de acuerdo a la forma de su figura y así no les va a salir dentado el corte que ustedes realice y así concluimos con nuestras alitas para nuestro murciélago yo les recomiendo que la que primero corten todas las alitas de acuerdo a la cantidad de rollos de papel que ustedes hayan recolectado si recolectan 12 15 20 ustedes primero corten todas las alitas para luego puedan trabajar en serie ahora el siguiente paso es una gestión en todas las alitas las reservamos y ahora vamos a armar el cuerpito de cada uno de nuestros murciélagos tenemos acá nuestro rollo de papel lo que vamos a hacer es hacer los orificios a cada extremo de nuestro rollo yo me estoy apoyando de un punzón y sobre un microporoso ustedes pueden reemplazar si es que no tuvieran el punzón algún cuchillo con punta muy finita o alguna cuja también gruesa y pueden emplear en lugar del microporoso alguna espuma o alguna esponja donde ustedes puedan hacer presión lo que vamos a hacer es lo siguiente coloca el rollo de papel en este caso sobre microporos con la ayuda del punzón lo que hago es presionar y ya hice el orificio paso todo el punzón para agrandar un poco nuestro orificio luego al más o menos a la misma altura del orificio que he realizado voy a colocar el siguiente nuevamente presionó retiro y continuó agrandando el orificio y así lo que vamos a hacer en todos nuestros rollos de papel en los que hayamos recolectado ahora lo que vamos a hacer lo siguiente luego que ustedes hayan realizado ya los orificios ahora vamos a dibujar nuestros rostros con la ayuda de un plumón o marcador color negro voy a dibujar el rostro no se olviden que se encuentran publicados en nuestras redes sociales todos los rostros de nuestros murciélagos lo que vamos a hacer es lo siguiente no voy a enfocar el rollo hacia donde están ustedes voy a dibujar los ojos voy a hacer un óvalo a mano alzada resalta un poco los bordes realizamos todo el contorno de nuestros ojos y ahora el interior otros óvalos pero esto sí los pintamos completamente luego sus cejitas y ahora sus colmillitos su boquita la he hecho un poco inclinada pero si ustedes desean pueden poner hacia la derecha o la izquierda o hacia el centro luego lo que voy a hacer es son sus colmillos unos triángulos hacia abajo y así queda el rostro de nuestro murciélago pero como estoy empleando y les he dicho que son murciélagos coloridos cada voy a hacer sus chapitas con crayolas o crayones en esta ocasión voy a emplear el color morado tengo naranja y el color verde que combina con el color de sus alas ahora a cada extremo de su boquita voy a hacer unos círculos y los voy a pintar en esta ocasión de color morado y así va quedando el rostro de nuestro murciélago ahora lo que vamos a hacer es pegar las alitas aquí tenemos las alitas que recortamos hace un momento lo que vamos a hacer que en esta parte central vamos a echar nuestra cola sintética o cola escolar o cola blanca con la ayuda del palito de brocheta aplico la cola en la parte central de nuestras alitas y lo ubicó en la parte trasera de nuestro rollo se pega de forma rapidísima y ya tenemos aquí nuestro murciélago colorido en este caso de color moradito que va a acompañar a los demás murciélagos que los tengo en color verde y naranja ahora lo ubico acá tengo mi cordón yo les recomiendo para que no se estén deslizando los murciélagos se mantengan a una altura que ustedes hagan nudos y en este caso he puesto dos nudos que va a ir delante de cada orificio y al terminar el siguiente orificio de nuestro rollo de papel para que se mantenga una altura y ustedes donde lo ubiquen no se les esté moviendo o resbalando cada murciélago ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro cordón yo ya hice acá un nudo que va a ser mi tope lo paso en el siguiente orificio deslizo y realizo otro nudo nuevamente un doble nudo para estar más segura que no se vayan a mover y eso ya va a depender la cantidad de nudos de acuerdo al tamaño y el orificio que ustedes realicen en cada uno de sus rollos de papel y así como ven se va a mover el murciélago pero ya tiene los topes y no se va a deslizar más realicenlo es facilísimo sencillo es algo que lo pueden hacer grandes y chicos es más lo pueden realizar como una actividad dentro de algún evento también de reciclaje agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compártanos síganos en redes sociales descarguen los moldes no se olvide y mándenos fotografía de sus trabajos muchísimas gracias gracias